¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer pulseras con botellas plásticas, botellas de gaseosa. Esto es súper sencillo. Necesitamos botellas plásticas y necesitamos, para pintarlas, yo tengo acá esmaltes de uñas, pero también lo pueden hacer con acrílico. ¡Miren qué bonitas! Quedan estas pulseras realizadas con botellas. ¡Muy lindas! ¡Muy alegres! Ustedes las pueden hacer personalizadas, después le puse unas florcitas también. Esta también la pinté, la hice más como un brazalete, más grueso. Ustedes, es elección. Si lo quieren hacer más finito, lo pueden hacer más finito. Y bueno, van a buscar las botellas que tengan el grosor de la mano, ¿no? Para que pueda entrar bien. ¡Claro! ¡Sí, sí! ¿Sí? Estas son, por ejemplo, las que les estoy mostrando yo acá, son de un litro y medio. Otra cosa que necesitamos fundamental es la plancha. Porque con la plancha, lo que vamos a hacer es que estos rebordes, ¿sí? Queden hacia adentro, porque miren, yo acá, yo ya corté una. ¿Saben de qué es esta botella? Es una botella de Sprite. Y, ¿por qué me gustó esta? Porque ven que tiene, no sé si yo me voy a acercar un poquito. A ver, tiene como unos... Tiene como unos puntitos. Lularcitos. Claro, en relieve. Entonces, esto viene genial, ¿por qué? Porque uno le puede hacer, puede pintar con el esmalte de uñas, cada uno de los puntitos. Recuerden que lo vamos a pintar del otro lado, ¿sí? ¿Por qué lo pintamos del otro lado? Para que quede todo el brillo en la parte externa, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, vamos a tomar la botella, ¿sí? Y yo lo voy a hacer con la parte central. ¿Sí? ¿Qué lo pueden hacer con esta parte central? Porque esta parte, lo que tiene, es que es uniforme y no tiene ningún detalle del dibujo, ¿sí? Sí, esa parte es la que... donde va la faja. Exactamente, donde va la faja, ¿no? Pueden hacerlo en este lado, que está bien uniforme, ¿sí? Y si no, lo pueden hacer también en la parte de abajo, que ven que tienen como ondas, que ustedes después pueden pintar, ¿sí? Bueno, yo les voy a explicar que lo voy a cortar por acá, porque justamente acá tengo una línea para que yo pueda seguir y quede bien parejo, ¿sí? Entonces, con un punzoncito, ¿sí? Ustedes si quieren, si tienen un cúter mejor, vamos a abrirla. ¿Listo? Entonces, acá empezamos a recortar todo alrededor. Cortamos así. Claro, y si no tienen una línea que seguir, tiene que ser medida, ¿no? Con alguna cinta. Claro, no pueden medir con una cinta. Pegar una cinta, creo, ¿no? Pegar una cinta, después sacarla, para sacar el molde, ¿ven? Entonces, yo por ejemplo, esta que hice, es más brazalete, lo hice más gruesa. Yo en este caso lo voy a hacer por acá, ¿sí? Hago la medida, la saco a ojo, ¿sí? Es más o menos como ustedes quieran hacerlo. Entonces, le hago un cortecito, y ahora sigo recortando todo alrededor para obtener la pulsera. Después que hacemos esto, lo que voy a hacer, bueno, acá que se ve el plástico, después yo se lo saco, ¿sí? Con un poquito de acetona, o le pueden pasar un poquito de aceite, y sale rápidamente. Bueno, acá ya tenemos la pulserita, ¿sí? ¿Ven? Queda perfecta. Bueno, ahora voy a encender la plancha, y les voy a enseñar cómo le vamos a hacer estos rebordes, ¿sí? Que quede hacia adentro, ¿sí? Para que no lastime la mano, y pasa directo. Este es el aro que recién terminé de cortar, y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en la plancha, está a temperatura media, ¿sí? Lo coloco así, y lo vamos a empezar a girar. Como está primero blandito, ustedes tienen que tratar de que esto siempre quede en forma de círculo, ¿sí? No apretarlo. Claro, no apretarlo mucho. Bueno, esto es lo que quiero que vean. Miren. Perfecto. Miren cómo queda. De manera que el aro salga perfecto. Claro. ¿No? Lo que no tienen que hacer, miren, yo se los muestro acá. Sí. No tienen que hacer esto. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, cuando lo colocan, tiene que estar en forma circular, y tratar de dejarlo por unos segunditos, porque después, ¿ven? Ya tiene rigidez ahora acá. Ah. ¿Ven? Pero es hasta que tenga esa rigidez. Ahora lo voy a hacer del otro lado, ¿sí? Lo pon yo acá, y lo voy girando. Recuerden, en la plancha, a temperatura media. ¿Ven? Listo. Ya tenemos nuestra bolsera. Si ustedes quieren, le pueden hacer algunos dibujitos, con los esmaltes de uña, que yo tengo acá, ¿sí? Acá tenemos esta. Y esta, que me encanta, porque tiene todos los puntitos en relieve, ¿sí? También lo vamos a hacer. Lo colocamos acá, damos vuelta, y hacemos magia. Hacemos magia. Y hacemos un súper brazalete. Gracias a las botellas, ¿eh? Miren, miren lo que es esto. ¿Ven? Súper sencillo. Del otro lado, pasamos otro poquito. Ahí estamos. Doy la vuelta, y ya tenemos nuestro brazalete. Miren. Miren lo que es esto. Y con una muy buena terminación, para que esto, obviamente, no nos lastime, ¿sí? Vaya para adentro, y se vea mucho más bonito. Después, lo que pueden hacer, es decorarlo. miren como yo hice esta otra, ¿sí? Que le fui colocando en la parte de adentro, ¿sí? Porque esto hay que pintarlo por adentro, para que me quede el brillo. Bueno, acá estoy pintando, para que ustedes vean, cómo lo hago. En esta, que es verde, le estoy haciendo, unas, eh, liñitas, con esmalte, de uñas, eh, azul, ¿ven? Lo pintamos del otro lado. Hacemos una liñita acá, ¿ven? ¿Cómo queda? Y seguimos, le mostro la liñita. Ustedes le hacen, el diseño que ustedes quieran, ¿sí? Pero yo les quería mostrar, cómo lo pinto, del lado, de adentro, ¿sí? Ahí está. ¿Ven? Qué bonita queda. Y en esta otra, lo que voy a hacer, es pintarle los puntitos, pero también del otro lado. Si no quiero pintar, algunos con azul, ¿ven? Ahí tienen, se alcanza a ver, ahí tienen los puntitos. Sí, sí. Entonces, en cada puntito, se los vamos pintando. Acá tengo uno, acá tengo otro, ¿sí? Y acá les presentamos, todas las pulseras, recién terminadas, pintadas, miren cómo quedaron, las que hicimos, con las botellas de spray, las verdes, transparentes. Muy bonitas, esas están muy bonitas, todas en realidad, ¿no? Sí, me gustan. tienen varios modelos, para poder elegir, y después, ustedes eligen los colores, y esto es una muy buena idea, para que la puedan también, regalar en los cumpleaños, como souvenir, también para las nenas. Sí, sí. Esperamos que lo hagan, que nos envíen sus comentarios, y si les gustó, nuestro video, les pedimos, que nos regalen, un me gusta, porque eso nos ayuda, a poder hacer, más videos. Sí, y seguir trabajando. Nos despedimos, y les decimos, como siempre, hasta luego, amigos.